Y esta primera jornada de BIOS 5 la cerramos en París, donde vamos a conectar ahora con Pierre Berle, gestor de Carmiñac Risk Managers. Pierre busca oportunidades en empresas de calidad y lo hace invirtiendo en bonos corporativos, un área en el que ya acumula 17 años de experiencia. Sus carteras tienen tanto crédito como el que se ha ganado su querido PSG con el fichaje este 2020 de Leo Messi, un equipo del que fue directivo durante 3 años. Bienvenido Pierre, te escuchamos. Pierre, gracias por estar con nosotros, el escenario es tuyo. Gracias Vicente. Soy Pierre Berle, responsable de crédito en Carmiñac. Como saben, estamos atravesando un momento tendente a la represión económica. En este entorno, a menudo me preguntan cómo ofrecer rendimiento en las oportunidades de crédito. En los últimos 15 a 20 años, la mayoría del rendimiento de los fondos ha venido de la comprensión de los tipos y de las primas del mercado. Estos dos factores han tenido niveles muy restrictivos y no deberíamos esperar que hoy sean impulsores de rendimiento. No debemos olvidar que el crédito siempre ha tratado sobre riesgo idiosincrático, de oportunidades que proceden de valoraciones erróneas de situaciones idiosincráticas. Para explicarlo de otro modo, el rendimiento crediticio se ha visto marcado en gran medida por los movimientos de la beta y elementos macro en los últimos 20 años. Pero en la actualidad, todo gira en torno al alfa. Si analizamos el impacto de la represión financiera en el rendimiento medio de fondos de cobertura en los últimos 20 años, observamos una tendencia claramente descendente. Si analizamos la diferencia entre el fondo de crédito con mejor rendimiento y el de peor rendimiento, esta diferencia se mantiene estable e incluso se acentúa con el tiempo. El motivo de ello es que la diferencia se origina de los errores cometidos por los inversores. Esos errores se acentúan todavía más por la represión financiera que vivimos. Además, cometer un error en un entorno con rendimientos muy bajos es muy doloroso para un gestor de fondos. Este miedo ante situaciones idiosincráticas es lo que genera oportunidades que equipos preparados pueden aprovechar para generar rendimiento. El equipo que tenemos en Carmignac se ha diseñado para responder a este tipo de entornos. Hemos trabajado en situaciones como estas durante muchos años y hemos diseñado esta cartera para aprovecharnos de oportunidades idiosincráticas. Es un fondo oportunista, con una inversión predominante en bonos en euros, de mercados desarrollados y de créditos de inversión. Sin embargo, también podemos comprar valores de alto rendimiento, valores de mercados emergentes, de crédito estructurado y además podemos comprar bonos denominados en monedas distintas al euro, pero siempre con un límite para mantener la liquidez del fondo. Además, cuando invertimos en instrumentos denominados en monedas distintas al euro, nos cubrimos frente al riesgo de la divisa. Es un fondo de crédito oportunista, cuyo objetivo es maximizar la remuneración recibida por el fondo neto del coste del riesgo fundamental en todo nuestro espectro de riesgo. Cuando asumí ser responsable de crédito a principios de 2015 en Carmiñac, lo primero que hice fue contratar a Alexander Neville, que gestionó el fondo conmigo, y a Florian Viros, que también es esencial para nuestra estrategia. Hasta ahora, es lo mejor que he hecho a nivel profesional. Estamos en el centro del equipo de gestión, dialogamos con el equipo de renta fija y con los especialistas en sectores del equipo de renta variable a diario. En total, gestionamos entre 11.000 y 12.000 millones de euros en instrumentos de crédito y crédito estructurado, siempre con el mandato oportunista en mente para maximizar la remuneración neta del coste del riesgo fundamental. El crédito global es una clase de activo atractiva para la inversión de valor, porque es muy amplio, mucho más que el mercado de valores. Cada bono tiene sus características técnicas, es decir, son aptos para el análisis financiero, y al mismo tiempo, como hay tantos bonos, no hay tanta documentación al respecto. Son perfectos para un equipo que quiere realizar una selección idiosincrática. Además, son perfectos para la inversión de valor, porque, aunque invirtamos siguiendo el sentimiento del mercado, es decir, la percepción del riesgo del mercado, el inversor obtiene el rendimiento en base a un contrato, en los pagos de cupón y en la amortización a su vencimiento. Es, por tanto, una realidad muy diferente a la del mercado de renta variable, en el que se invierte en función del sentimiento de mercado que determina del múltiplo al que cotiza el valor, y se obtiene el rendimiento en función de cómo evoluciona ese sentimiento. En el crédito, uno entra en base a ese sentimiento, que es la percepción del riesgo, pero obtiene el rendimiento en base a un contrato. Analizamos cientos de posibles emisores cada año, sobre todo cuando llegan al mercado, que es cuando están más disponibles. Nos reunimos con los equipos directivos, preparamos la reunión, nuestros modelos y tomamos anotaciones. Aunque no decidamos invertir en ese momento, esa base de datos es lo que nos permite, cinco o seis años después, reaccionar rápido en momentos de volatilidad del mercado, o cuando hay un riesgo idiosincrático percibido con mayor intensidad por el mercado, y se presenta una oportunidad adecuada. Así es como seleccionamos lo que tenemos que poner más trabajo. Cuando hemos entendido bien el modelo de negocio, la estructura de capital y la documentación, seleccionamos las oportunidades que queremos comprar, y las compramos sabiendo que la clave de nuestro trabajo es la diversificación y la correlación del riesgo. Para entender la correlación del riesgo, es indispensable entender también el modelo de negocio, y nos encanta hacerlo. De este modo, estimamos las probabilidades de impago, las pérdidas en caso de impago, lo que nos da un coste del riesgo fundamental estimado. Nuestro objetivo es maximizar el spread de crédito de los instrumentos que compramos, neto de los costes de riesgo fundamentales. Asimismo, invertimos en instrumentos negociados, cuyo precio cambia cada día. Somos conscientes de algo que el mercado suele olvidar de vez en cuando. Y es que, la mejor protección frente a la volatilidad siempre ha sido y será el carry, el spread de crédito. Y queremos que el spread o el carry, más el roll down, el hecho de que el vencimiento aumente de año en año, compense cualquier posible caída del precio debido a la volatilidad del mercado. La combinación de lo anterior es que no intentamos ofrecer rendimientos constantes año tras año. De hecho, creo que es un error que muchos cometen. Buscan ofrecer rendimientos objetivos altos que los llevan a asumir demasiado riesgo cuando los mercados están caros y a no asumir el riesgo suficiente cuando están baratos. Nosotros hacemos lo contrario. Nos basamos en nuestra propia estimación del riesgo, no en la estimación del riesgo del mercado. No nos avergüenza mostrar rendimientos de entre el 1 y el 3% cuando el mercado está caro. Ofrecemos un poco de carry y somos más pacientes. Así después, compramos riesgos con precios atractivos en los momentos en los que el mercado es volátil y existe cierta perturbación. Nuestro objetivo es ofrecer rendimientos netos de alrededor del 5% en las acciones A europeas para el ciclo completo. Es decir, una combinación de rendimientos más bajos cuando el mercado está caro y más altos cuando el mercado está barato. Hemos tenido un rendimiento superior desde el lanzamiento del fondo, pero no nos gusta prometer demasiado, sino ofrecer más. Podemos ver que eso es exactamente lo que hemos hecho al inicio de la pandemia de la COVID-19. Empezamos el año en una posición defensiva, con negocios con fundamentales sólidos, lo que siempre suele ocurrir en nuestra cartera. Con mucha protección y mucho efectivo. A medida que los mercados ampliaron el coste de riesgo fundamental por encima de nuestro análisis, redujimos progresivamente la protección. Cuando ya estuvo claro que no habría una crisis de liquidez, reajustamos la fuerte posición de efectivo en bonos muy líquidos, con calificación de inversión a largo plazo que ofrecen mucho valor. Aplicamos una transición progresiva que comunicamos a nuestros inversores. Si nos fijamos en el rendimiento del fondo año tras año, vemos que hay momentos que han sido más duros como el año 2017, pero estoy muy contento con el rendimiento positivo que ofrecimos en 2018, cuando la mayoría de nuestros competidores perdió dinero. El rendimiento de 2019 y 2020 fue muy superior. Y la clave está en que buscamos aprovechar la oportunidad. Este año ocurre lo mismo. Estamos viendo muchas oportunidades, aunque el mercado está muy restrictivo. Si observamos los impulsores de rendimiento del fondo, es importante saber que son muy diversos. Detrás de cada uno de los números que vemos en la diapositiva, hay decenas de factores muy diversificados. Como verán, los factores cambian año tras año, lo que es normal porque no ofreces rendimiento del mismo modo en 2017 que en 2020 o 2021. Nuestro equipo cuenta con inversores fundamentales, pero creo que la clave está en que entendemos los mercados y las características técnicas del mercado. Normalmente hay inversores fundamentales o inversores técnicos, pero nosotros actuamos como ambos. Es importante porque podemos reaccionar en diferentes entornos. Lamentablemente no me da tiempo a analizar todos nuestros estudios de caso, pero contamos con muchas oportunidades diferentes, desde emisores con activos muy valiosos hasta el área de tecnología o comercio electrónico, como un banco en Portugal, hoteles de lujo en la periferia, infraestructura de telefonía móvil o tramos de CLO. El denominador común es la prima competitiva en todos los casos y son líquidos. no son activos fáciles de analizar para todos y la percepción del riesgo es mucho más elevada que la que indican nuestros análisis. Como conclusión, antes de pasar a las preguntas, estamos posicionándonos para aprovechar oportunidades muy interesantes e idiosincracias y observamos que hay muchas oportunidades, como ya he mencionado. Siempre controlamos el riesgo del mercado porque cuando están en niveles caros suelen esconder niveles muy altos de discrepancia. En segmentos muy segmentados hay muchas oportunidades atractivas. Estamos posicionados para capturar el alfa conteniendo el beta. Ok, muchas gracias, Pierre, vamos a ir ya con las preguntas que tenemos. Esta primera pregunta nos la hace Daniel Pérez Alegría, que es el lector de fondos de inversión y gestor de carteras en Cow Markets y nos pregunta cómo es posible que un fondo con un enfoque tan centrado en el control de riesgo haya generado rentabilidades así de positivas estos últimos años. Creo que esto es precisamente el hecho de que controlamos riesgos cuando riesgos cuando está muy caro lo que nos permite apostar por riesgos atractivos cuando existe disrupción. Nuestro trabajo no se basa en evitar riesgos sino en asumir riesgos por lo que seremos recompensados. al ser pacientes y controlar el riesgo cuando los mercados están caros procurando ir ofreciendo retornos más tímidos como en 2018 cuando llega la oportunidad y la mayoría se encuentran en una mala posición porque han sido demasiado ambiciosos cuando no debían serlos. Nosotros tenemos multitud de oportunidades. Al controlar el riesgo podemos comprar riesgo con precios muy atractivos cuando todo el mundo tiene dificultades. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo aplicas con qué objetivo aplicas las coberturas y qué aportan a la cartera estas coberturas? Muy buena pregunta. Distingo tres tipos de coberturas. Las coberturas relacionadas con la divisa. cuando compramos un bono denominado en dólares no sabemos cómo evolucionará la relación euro dólar así que nos cubrimos. Siempre que compramos algo que no esté en euros aplicamos coberturas. El resultado es que tienes un fondo en euros o en dólares según sea el caso sin riesgos asociados a la divisa. También gestionamos la duración a través de coberturas. La duración no es un factor de rendimiento pero queremos que se mantenga en unos límites razonables. si analizamos si analizamos la reacción de la cartera el fondo reaccionó muy bien en el mes de mayo cuando se produjo una primera revaloración de los tipos gracias a nuestro control sobre la duración y a que aplicamos coberturas al respecto la última gran cobertura es la relacionada con el rendimiento de CDX y el crossover. Lo cierto es que esta línea no ha creado valor para el fondo sino que ha supuesto un coste desde la creación. Esta es la cobertura de mercado aquí es donde queremos reducir la beta en una posición. Es normal que sea negativo por dos razones. primero porque es una primera asegurada y es lo que nos permite asumir más riesgo. Es como llevar el cinturón de seguridad puesto y cuando hay problemas en el mercado te permiten tener un mejor rendimiento y asumir más riesgo. Así después de un periodo de corrección del mercado el rendimiento de esta cobertura te permite asumir más riesgo. Además amortigua la volatilidad. por último nos permite tener la cartera que tenemos. Es normal que durante la vida del fondo esas coberturas ese índice CDX supongan costes directos pero nos ofrecerán un rendimiento más uniforme y nos permitirán asumir más riesgo cuando los mercados estén baratos y posiciones idiosincráticas a largo plazo. Esta pregunta nos la envía Diego Fernández Elíces que es director de inversiones en AIG comenta dice la dinámica de la demanda de compra de bonos ha cambiado tanto con los programas de compra de los bancos centrales que las consecuencias de volver a los viejos tiempos son muy inciertas. ¿Espera que los aspectos técnicos del mercado cambien con el tapering o es una historia más a largo plazo? Una pregunta excelente Los mercados y no solo los mercados de crédito Los mercados de crédito suelen tener una duración inferior en comparación con el sector inmobiliario o de capitales privados. Los mercados son adictos a estas políticas monetarias no convencionales que se han vuelto ya muy convencionales. Creo que el año pasado nos quedó claro que ahora son la norma. se inyectó liquidez sin existir el peligro de crisis financieras anteriores. Creo que los mercados han asumido que las inyecciones de liquidez son la nueva normalidad cada vez que haya un problema. Los mercados se han vuelto adictos a estas políticas y se lo han dejado muy claro a los bancos centrales. Eso no quiere decir que la liquidez vaya a seguir tan abundante como en los últimos años pero creo que todo será muy progresivo. En los últimos diez años no he visto a ninguna empresa buena entrar en situación de impago por dificultades a la hora de acceder a efectivo. No quiero decir que no haya impagos pero que suelen estar motivadas por la falta de crédito sino por factores fundamentales. Veremos el impacto sobre el spread. ¿Se ampliará el spread? Pero no espero que haya impagos masivos causados por la retirada de liquidez por parte de los bancos centrales de forma repentina. Los mercados tienen demasiada liquidez y no solo los de crédito. Para ser sincero, me gustaría que los bancos centrales retiraran liquidez porque generaría muchas oportunidades pero no creo que vaya a pasar sino que será progresivo. Creo que inyectar liquidez en el sistema lamentablemente y digo lamentablemente porque mi trabajo sería mucho más sencillo sin eso será la norma en futuras crisis aunque quizás no con la misma magnitud que en 2020. Creo que los bancos centrales han descubierto una nueva herramienta y seguirán utilizándola. Ok, pues muchísimas gracias Pierre hemos llegado al final del tiempo lo cual tenemos una pregunta más pero la tenemos que dejar así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a lot Pierre Muchas gracias Gracias